La muestra Millones Cien Años Un Pueblo de Jorge Caterbetti es una obra en construcción, así se llama porque continuamente se va sumando más y más selfies o autofotografiarse dentro de este biombo, que son unas chapas que el artista recogió de la zona de Bernal, estas chapas industrializadas, oxidadas, que son parte de la industria nacional, del Conurbano Sur, donde hizo esta especie de espacio donde construyó un pequeño altar, ese altar donde muchas familias del Conurbano Sur o de la provincia de Buenos Aires le hacían un homenaje a Evita permanentemente con su retrato, con una flor, inclusive hasta una vela, como pidiéndole a Santa Evita esa bendición o esos pedidos de auxilio o ese amparo que siempre tuvieron a la bandera de los humildes y demás. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer yo a las autoridades de la facultad, de la universidad, haberme invitado, para mí es un verdadero honor estar aquí. Y bueno, sí, un día excepcional para inaugurar una muestra como esta, que es una muestra en progreso, que vos sabés que el derrotero final es consolidar la vieja intención de Evita con el millón de rostros. Volveré y seré millones. La instalación en sí es simplemente un dispositivo para que la gente se autofotografíe dentro del dispositivo, ir generando retratos y hacer generar, si vos querés, el mural más grande de la historia, que recuerde para nosotros la bandera de los trabajadores, una guía total desde el punto de vista moral y de militante. Y por otro lado, hoy en la actualidad, creo que una referente hasta también de la defensa del derecho de género. Porque Evita creo que ha sido además precursora de la lucha de la mujer por sus derechos, así que hoy tiene más vigencia que nunca. Así que muy feliz, espero que consigamos muchísimos rostros más. Esta es un poco la idea y agradecido de estar aquí. ¡Suscríbete al canal!